¿Qué significan las palabras oblea, oblicuo o boe? La palabra oblea es una hoja delgada de pan, ácimo de la que se sacan las hostias y las formas. Oblicuo, sesgado, inclinado, al través o desviado de la horizontal. Dícese del plano o línea que se encuentra con otro u otras y hace con él o ella ángulo que no es recto. Oboe es un instrumento músico de viento, semejante a la dulzaina de 5 o 6 decímetros de largo, con 6 agujeros y desde 2 hasta 14 llaves. O dícese también de la persona que ejerce o profesa el arte de tocar este instrumento. ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Nunca te quedes con la duda, amiguito. Checa tu diccionario. Esta sección me encanta qué significan las palabras, el significado de las palabras. Te recomiendo, checa tu diccionario. Si tú le dedicas 10 minutos a ver las palabras, el significado de cada palabra, vas a ampliar tu vocabulario y tus conocimientos.